Hace unos años se anunció con bombos y platillos que el 2021 iba a ser el año bisagra para el Mundial de Clubes pues se suponía que iba a estrenar por todo lo alto su ambicioso formato de 24 equipos que iba a potenciar en todos sentidos a esta competencia. Sin embargo, por las razones que todos conocemos, esta revolución tuvo que aplazarse e incluso hoy en día esta idea está en veremos. Por eso, ante esta realidad, nos preguntamos cómo hubiera sido el Super Mundial de Clubes del 2021, cuáles habrían sido los equipos participantes en esta edición debut y quién hubiera sido el favorito a llevárselo. Bueno, le dejamos todas estas respuestas a uno de nuestros universos alternativos de... ¡PALABRA DE GOL! La pandemia llevó al traste la posibilidad de realizar el Super Mundial de Clubes de la FIFA. Sin embargo, las novedades con respecto a esta y otras competencias a nivel mundial pueden aparecer en cualquier momento. Por eso, si no quieres que las bombas de Infantino te cojan de imprevisto, te recomendamos descargar OneFootball, la mejor aplicación para seguir la actualidad de tu deporte favorito y para acceder a ella, lo único que tienes que hacer es ingresar al link que encontrarás en la primera línea de la descripción de este video o escanear este código QR si nos ves desde la compu o la tablet. Y con eso ya podrás bajar en tu celular la aplicación más práctica para estar enterado de las noticias que pueden dejar a más de uno con la boca abierta. Como podría ser la vuelta del famoso Super Mundial, ya que la FIFA anda tirando bombas a diestra y siniestra. Pero mientras tanto, nosotros acabamos a ver cómo hubiera sido el primer Super Mundial del 2021. El cual, recordemos, se dijo que iba a tener 24 equipos, que su serie iba a ser rotativa y que iba a realizarse cada cuatro años, uno antes del Mundial, como se hacía antes con la Copa Confederaciones. Así que, según todos estos parámetros, vamos a armar lo que habría sido la primera edición del Super Mundial de China. Primero, empecemos definiendo los clasificados, algo que nunca se aclaró del todo cómo iba a ser en cada confederación, pero basados en lo último que se dijo vamos a elegir a los participantes de este Super Mundial. Empecemos con UEFA, que por supuesto iba a tener la mayor cantidad de representantes, en este caso, a la Confederación Europea le habrían correspondido ocho, los cuales se iban a repartir en los campeones de Champions y Europa League del 2018 al 2021. Por lo que, siguiendo esta lógica, por ser ganadores de la Champions League, estarían el Real Madrid, el Liverpool, el Bayern Múnich y el Chelsea. Por la Europa League irían el Atlético de Madrid, el Chelsea, pero acá hay que hacer un paréntesis. Pues como el club de Londres ya tiene su cupo por la Champions, lo reemplazaría el siguiente equipo mejor ubicado en el ranking de su respectiva confederación, que en este caso sería el Manchester City. Y los demás campeones de Europa League serían el Sevilla y el Villarreal. Ahora vamos con los representantes de Conmebol, que se dijo que iban a ser los campeones de las Copas del 2019 y del 2020, junto a los finalistas de una reedición de la Supercopa Sudamericana, que nunca se llevó acá. Así que para solucionar esto, simplemente vamos a sumar a los campeones del 2018, por lo que en este caso tendríamos por la Copa Libertadores a River Plate, Flamengo y Palmeiras, mientras que del lado de la Sudamericana irían Atlético Paranaense, Independiente del Valle y Defensa y Justicia. Del lado de la CONCACAF se comentó que los representantes iban a ser los finalistas del 2021, más otro que nunca se especificó cómo, así que acá podremos darle el mérito al campeón del 2020, por lo que siguiendo esa lógica, los representantes de esta confederación serían Tigres, América y Monterrey. En el caso de la confederación africana tenemos algo parecido, pues los tres representantes iban a salir de los finalistas de la Liga de Campeones de la CAF 2021 y el ganador de un repechaje, entre los semifinalistas, por lo que seguro tendrían su cupo, el todopoderoso Al-Hali, egipcio y el Kaiser Chiefs de Sudáfrica. Y entre los semifinalistas, el Esperanza de Tunis y el Huirat Tazablanca, al ver sus campañas en el torneo, lo del equipo marroquí fue más consistente, así que le damos el cupo restante. En el caso de la AFC también hay tres cupos por repartir, los cuales caen en los campeones de 2020 y 2019, más el ganador de un repechaje entre los subcampeones de esos años. Así que siguiendo esto para Asia, participarían en el Al-Hilal, la Rebe Saudita, el Ulsan Hyundai de Corea del Sur, y entre el Urawa Red Diamonds japonés y el Persepolis iraní, podemos dar como ganador a los de Irak, que están ubicados en el ranking de clubes de la AFC. Y por último tenemos el equipo de Oceanía, que debería ser el campeón del 2021, pero como hace un par de temporadas, que no se juega la Liga de Campeones de la OFC, podemos recurrir a lo que hace FIFA, y designar este cupo al mejor del ranking de la confederación, que en este caso sería del multicampeón oceánico, el Oakland City. Y por último hay que designar el cupo del campeón local, que en el caso de este supermundial, iba a ser el Jiangsu, campeón del 2020 en la Superliga China. Pero como este equipo suspendió sus operaciones a inicios del 2021, por una profunda crisis económica, entonces le damos el pase al subcampeón del 2020, el Guangzhou Evergrande. Entonces tenemos que definir un pequeño repechaje entre el campeón chino y el de Oceanía, que para no complicarnos, el pase se lo vamos a dar al conjunto de los Tigres del Sur de China, que desde hace un par de años, no tiene competencia oficial a nivel internacional. Y bueno, con esto ya tenemos a los 24 clasificados a este supermundial de clubes, donde ahora vamos a sortearlos en un proceso que nunca se alcanzó a aclarar, pero los vamos a repartir en bombos apelando a los éxitos de los equipos de cada confederación en el mundial de clubes, por lo que UEFA, al ser la más exitosa, podría tener a sus 8 equipos como cabezas de serie. El bombo 2 ya podría estar compuesto por los 6 equipos sudamericanos, más los 2 campeones de Asia. Y el último bombo lo compondría en el tercer clasificado asiático, el campeón chino, y los 3 representantes de África y de CONCACAF. Para así completar estos bombos, que ahora vamos a sortear para sacar 8 grupos de 3 equipos cada uno. Así que, vamos con el sorteo. ¿Habias horas repletas de canciones más tarde? Y listo, así quedaron los grupos del supermundial, que la verdad te lo compro, pues en todos los grupos hay varios duelos interesantes que serían muy atractivos de ver, ya que recordemos que solo el ganador de cada uno accede a los cuartos de final. Y precisamente eso es lo que haremos a continuación para designar en cada grupo un ganador, valorando sobre todo lo que fue el rendimiento de cada equipo en el 2021, año en el cual se iba a realizar este supermundial. Comenzamos en el grupo A, donde parece haber pocas dudas. El Manchester City, por bastante lejos, sería el absoluto favorito en este grupo. En el grupo B, parece haber más de lo mismo, más allá de que defensa y justicia, y su juego colectivo, podrían sorprender al Chelsea en una mala tarde, pero el equipo de Tuchel es muy competitivo, y por jugadores se lleva por delante a sus rivales. En el grupo C, la cosa parece ser algo más equilibrada, aunque el Villarreal cuenta con mejor plantel, y de hecho es el único campeón del 2021 en esta zona, así que el submarino amarillo entra en los cuartos. En el grupo D, creo que fue bueno mientras duró para Independiente del Valle y el Persepolis, que tuvieron años muy buenos, pero es que simplemente a este nivel no se puede competir con el Valle. En el grupo E, la cosa está más abierta, pues ante el bajón del Atlético de Madrid en el 2021, Flamengo puede llegar a soñar, ya que el rubro negro, de hecho, por plantel es de los pocos que puede sorprender a los europeos. En la zona F, ya no parece haber margen para las sorpresas, pues Liverpool, a pesar de que le tocaría trabajar con la muralla de Palmeiras y un Monterrey, que es el vigente campeón de CONCACAF, por roce competitivo y actualidad, es uno de los equipos más imparables del último tiempo. En el grupo G, también me voy a permitir una sorpresa, pues el equipo más consistente a nivel sudamericano como River, podría tener una chance ante un Sevilla que es competitivo, pero en este tipo de instancias, de la selección de la Europa League, pueden aparecer sus falencias. Y con Tigres ya hemos visto lo que puede sufrir con Gallardo y compañía. Y para cerrar, en el grupo H, el Real Madrid, sin duda tendría que trabajar ante los vigentes campeones de Asia y África, pero a nivel copero, pocos pueden impedir que el multicampeón blanco se destaque en estas competencias. Así que con esto ya tenemos a los 8 ganadores de grupo, que se disputarán el título del Super Mundial en unos cuartos de final más que atractivos, y que simularemos a continuación. Por eso arrancamos de una vez con un clásico como el Real Madrid ante el Bayern Múnich. Una auténtica final adelantada que creo que puede ir para cualquier lado, pero la verdad, con su nivel mostrado en el 2021 a nivel global, me parece más consistente lo del Bayern. Luego tenemos un River Plate contra el Liverpool, que sería uno de los duelos más interesantes de ver por lo intensos que son ambos equipos. Y si bien el cuadro de Gallardo puede sorprender, siendo lo suficientemente letal y contundente, el equipo de Klopp tiene muchas variantes y mucho más fondo de armario para lidiar con un duelo de esas características. Luego, en el Villarreal Manchester City, si bien el equipo de Emery puede dar batalla, los Citizens se den claros favoritos a clasificar por juego y plan T. Y por último, tenemos un atractivo flamengo ante Chelsea, que sería muy entretenido, pero aquí sí pienso que las individualidades del FLAG no lo alcanzarían ante un Chelsea que colectivamente es muy sólido, y que puede aprovechar ciertas falencias defensivas del FLAG. Así que con esto ya tenemos unas semifinales que se podían esperar, viendo la calidad de estos equipos hoy por hoy, que convertirían ese torneo a esta altura en una mini Champions. Y en semif tenemos un duelo súper interesante como un Bayern Múnich ante el Liverpool, que sería muy parejo en muchos sentidos, así que puede ir para cualquier lado. Pero yo le daría mis monedas al poderoso Bayern. Y luego tenemos una reedición del último final de la Champions entre el Manchester City y el Chelsea, que también se podría ir para cualquier lado. Pero en el cierre de 2021, a los Blues de Londres se les vio cierto bajón, sobre todo en su solidez defensiva, algo que podría aprovechar el City para clasificar a la final. Así que ya tenemos la gran definición de este Super Mundial, que también a esta altura puede ir para cualquiera. Pues este sería un duelo súper parejo y muy entretenido de ver. Pero creo que acá sí pesaría la camiseta y la experiencia de un cuadro como el Bayern, que tiene suficiente potencial ofensivo para hacer pagar al City en una de las pocas concesiones defensivas que permitiría. Por lo que sí, para mí, hoy por hoy, un campeón del mundo más que factible sería el Bayern New Age. Pero seguro muchos de ustedes tienen otra perspectiva, así que los invitamos a dejar aquí abajo sus favoritos a llevarse esta competencia. Y recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.